hoy es jueves 26 de mayo de 2022 estamos en el día número 568 del aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 de siloé recuerden que hasta el 19 de mayo tuvimos información de cuántas personas se contagiaban cuántas personas fallecían hasta el momento es el último informe que tenemos y fue del 13 al 19 de mayo todos los días lo recopilaron con 12 fallecimientos y 2.224 nuevos contagios hasta el día de hoy desde el 19 hoy estamos a 26 ya que tenemos siete días que el ministerio de salud no ha sacado información hay un informe en la página que dice que los jueves cada jueves van a sacar la información esperemos que hoy jueves la saquen este es el día número 568 del aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la como una vez que sí lo es sí lo que tenía